El pasado 8 de agosto la noticia de que el cantante Vicente Fernández estaba en un hospital sorprendió a todo México. En medio del hermetismo por parte de la familia, algunas versiones no oficiales aseguran que el intérprete estaba muy delicado a causa de una caída en su rancho Los Tres Potrillos. Esta versión la familia la confirmó unos cuantos días después. Sin embargo, a través de una investigación, resulta que el estado de salud del cantante es mucho más delicado. A través de la revista TV y novelas se dijo que la familia de Don Vicente literalmente está esperando un milagro. Un supuesto familiar cercano a la familia Fernández dijo que en verdad Don Vicente no se cayó, que únicamente la familia dio esa versión para ocultar lo que en verdad está sucediendo. Esta persona aseguró que el día 6 de agosto Vicente Fernández perdió por completo la movilidad, pero desde hace unos días atrás él se estuvo sintiendo raro. Al parecer Vicente decía que no tenía fuerza en las piernas y en las manos, pero como él acababa de salir del hospital por el malestar que tuvo en las vías urinarias, la familia pensó que simplemente había perdido un poco de fuerza, tal vez por el medicamento, que con el paso de los días él iba a mejorar, pero no fue así. El día 6 de agosto el cantante pierde por completo la movilidad y entonces llamaron a una ambulancia. Esta persona también agregó que cuando llegó al hospital los doctores lo empezaron a revisar y vieron que varias de las cervicales del cantante estaban mal e inflamadas, por eso fue que lo operaron de emergencia. En ese momento comenzaron a hacerle más estudios porque no entendían realmente qué le había sucedido. Con sus propias palabras esta persona aseguró, tras salir de cirugía descubrieron que tiene una rara enfermedad llamada síndrome de Guillain-Barré. Es un mal que llega a los nervios en todo el organismo, pero como es silencioso no se dieron cuenta antes para atacarlo desde el inicio. Ahora el mal está muy avanzado y ha llegado a gran parte de su sistema nervioso y muscular, es por eso que no se puede mover con facilidad. Parece ser que el panorama de la familia Fernández ahora es muy desalentador. Como es bien sabido el cantante aún se encuentra en terapia intensiva, ya que sus pulmones no le responden al 100, él tiene que tener apoyo respiratorio y además lo tienen aún dormido. En la emisión de la revista se dice que hay dos escenarios. En el mejor de los escenarios el cantante puede despertar, pero definitivamente ni con una larga recuperación. Él podría tener la salud que tenía hace algunos meses. En el otro escenario que no es muy alentador, se dice que don Vicente Fernández puede quedar en estado vegetal. Esta persona asegura que es muy probable que el cantante tenga mal cerebral, que pierda toda la movilidad y que únicamente le funcione su corazón. Para casi finalizar, esta persona agregó. Otra posibilidad es que podría quedar parapléjico, es decir, que no pueda mover las piernas ni los brazos, pues las cervicales que están mal son las de su movilidad. El peor escenario es que intenten despertarlo, que él no reaccione bien y su salud colapse y se vaya de este mundo. Doña Cuquita está muy mal, porque don Vicente poco a poco se está apagando. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.